Ya el presidente de la república tiene 10 años, ya Hugo Chávez cumplió 10 años en el poder y cuando entregue la presidencia de la república, ahora en el 2012, 2013, ya tendrá 14 años, ya es suficiente, ahora democracia no es ir a votar, democracia no es convocar procesos electorales, la visita casa por casa, hemos considerado que es más contundente, es más efectivo la visita casa por casa de acuerdo a los electores de cada centro de votación y de cada mes electoral y ese es el trabajo fundamental que está haciendo no solamente Acción Democrática, sino que Acción Democrática forma parte del bloque del NOI.